La firma del acuerdo entre las dos instituciones dará paso al trabajo de los especialistas para aplicar en el hospital el tratamiento, que se estudia en todo el mundo como una opción para favorecer la recuperación de los pacientes con COVID-19. El plasma en simple es la parte líquida de la sangre que en el caso de quienes ya pasaron por la enfermedad contiene los anticuerpos ante el virus. Luego de tener la enfermedad generan anticuerpos, defensas, que en forma pasiva las podemos transfundir a otro donante que está grave. Entonces mediante un procedimiento que se llama aféresis, el donante de plasma se somete a este procedimiento que es una donación voluntaria y se extrae este líquido, este plasma, que posteriormente puede ser transfundido y traspasar estas defensas a un enfermo que está grave. Tenemos altas expectativas, si bien el COVID-19 todavía formalmente no tiene un tratamiento específico, el plasma hiperinmune de personas convalescientes ha mostrado resultados prometedores en otros países. Sabemos que es un tratamiento seguro, por lo tanto no estamos agregándole ningún riesgo a nuestros pacientes y sí un potencial beneficio. El tratamiento con plasma sanguíneo no es algo nuevo en la medicina. En otras enfermedades, como el ANTA por ejemplo, se ha utilizado y es efectivo. En el COVID-19 hay múltiples estudios a nivel mundial que han demostrado su eficacia, pero todavía falta como para tenerlo como una terapia disponible para todos. Lo primero es buscar a pacientes que hayan superado la enfermedad y que donen voluntariamente su sangre. Lo que se ha visto es que más o menos de cada tres donantes uno sirve. Así que a un donante, si es que uno le puede sacar muchas veces, también se puede aprovechar. Pero por lo menos esperamos de los 1.500 que tenemos acá, que podamos tener unos 50 que nos puedan donar y con eso ya es un número suficiente. El proceso para preparar el plasma es rápido y en cuestión de horas lo pueden administrar a los enfermos, eso sí, que cumplan con ciertos requisitos.